Hace falta la anotación al Cosurbetis de este jugador a relanzamiento de Salas. Los últimos seis puntos vienen de acciones de rebote ofensivo. El uno contra uno, no, sí que se apoya, sí que remonta a la línea de fondo. Es un muy buen pase de K. Burjanac, que está haciendo muy buen partido. Se está haciendo casi casi que de todo. Burjanac se han dejado a Salas en el triple, solo triple. Triple de Máxim Salas. Está reclamando la acción, pero por si acaso le hereda a San Pablo Burgos, Salas va para adentro, se canasta, va a caer. En un arma valiosísima para su equipo. Pues se va enfadado, ahora es Gumbel, se apoya en el Cristal Noval, rebote para Salas, dos más para Máxim Salas. Gracias.